¿Qué es eso que te detiene? ¿Qué es eso que te está impidiendo avanzar y ir hasta donde te apetece ir? Hoy, en este vídeo, te voy a contar qué es eso que te está deteniendo para que descubras cómo avanzar más rápido y de una manera más divertida. Soy Elena Fernández Romero de Ávila y ya sabes que para mí el nivel 10 es el comienzo. Así es que hoy descubre dónde no estás en ese nivel 10. Y vamos a empezar con una cosa, ¿vale? Puede ser para ti el dinero, pueden ser las relaciones, puede ser tu familia, puede ser tu negocio, puede ser tu cuerpo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que en esta semana o hoy en este momento, qué es eso que para ti no están al 10? Y ponte una nota, ¿vale? Recuerda que tú estás co-creando eso, entonces ponte una nota. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un 3? ¿Estoy en un 4? ¿Estoy en un 8? ¿Vale? Y simplemente reconoce dónde estás. Vale, estoy aquí. Ya sabes que el comienzo es el 10 y el 10 solo es el comienzo, puedes ir todavía a más. Así es que, ¿qué es lo que puedes hacer esta semana? Te voy a hacer la recomendación de la semana. Cuando haces algo muy complicado y dices, ¿qué es lo que dices? Bueno, ya lo haré mañana, ¿vale? Esto es muy complicado. O ya lo haré el mes que viene, esto es muy complicado. Vamos a hacerlo de una manera muy simple. Entonces, si estás en un 3, ¿qué acción puedes tomar esta semana para tener esa sensación de avance, de progreso? Y hacerlo de una manera tan simple y tan sencilla que te vas a comprometer en la semana a ir tomando esas pequeñas acciones para acercarte al siguiente nivel. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, con tu cuerpo, ¿qué tal si comienzas esta semana a dedicarte un ratito más y te dedicas 15 minutos y te comprometes a hacer 15 minutos algo que te encante, que te divierta? Por ejemplo, darte un paseo, darte un baño, darte un masaje, lo que sea para ti. Y te comprometes en toda la semana a esos 15 minutos dedicártelos para ti. Para que cuando acabe la semana tengas esa sensación de haber avanzado, de haber progresado y de haber ido a por más. Si has visto el vídeo hasta aquí, pon en el vídeo imparable con Alaya y nos vemos la semana que viene. Te mando un beso enorme y que tengas una semana espectacular.